Buenos días y bienvenidos a la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Da comienzo el acto de toma de posesión del consejero de la Presidencia. Para ello, se va a proceder a dar lectura al acuerdo de nombramiento por el secretario general de la Consejería de la Presidencia. Acuerdo 3.2023, de 12 de mayo, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León a don Luis Miguel González Gago. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3.2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar a don Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 12 de mayo de 2023, el presidente Alfonso Fernández Mañoco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Asimismo, manifiesto mi adhesión al Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Junta de Castilla y León. Aplausos. Para clausurar el acto, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días a todos. La verdad es que vivimos tiempos muy intensos que nos exigen a todas las personas asumir importantes renuncias y compromisos. Así lo hace Jesús Julio Carnero, renunciando a una labor impecable. Sin duda, venía realizando un trabajo muy importante como consejero de Presidencia para afrontar la responsabilidad de luchar en democracia, estamos en campaña electoral, por la Alcaldía de Valladolid. Y esa campaña electoral me obliga a mantener la correspondiente neutralidad debida de los poderes públicos. Pero sí puedo decir, Jesús Julio, que en poco más de un año has dejado el listón de la Consejería de Presidencia muy alto. Yo te lo agradezco no solo en lo político, sino, como bien sabes, en lo personal. Lo has conseguido con tu plena dedicación a tus deberes, con la cercanía a los demás, con la atención a los trabajadores de la casa, a los profesionales de la Administración autonómica, que son los que trabajan al servicio de las personas de Castilla y León de manera cotidiana. Ya lo sabes, pero te lo vuelvo a repetir, y lo haré las veces que haga falta, las que sean necesarias. Tienes todo mi reconocimiento político, toda mi gratitud y todo mi cariño personal. Y, además, estoy convencido que mi amigo Jesús Julio y yo colaboraremos muy pronto codo con codo. Estoy seguro de que el testigo que dejas va a ser recogido al máximo nivel político y profesional, y humano también por Luis Miguel González Gago. Querido Luismi, tú y yo nos conocemos ya desde hace tiempo, más de dos décadas, incluso antes de que yo fuera consejero de Presidencia. Tú trabajabas como letrado en la Consejería de Presidencia y yo como presidente de la Diputación de Salamanca. Hemos compartido camino juntos y sé lo que vales. Das el máximo valor al rigor y también a la precisión, a la calidad en el trabajo y, sobre todo, tienes una gran vocación de servicio público. Hoy, Luismi, te corresponde a ti asumir renuncias y compromisos también, renuncias personales y familiares por las que te pido comprensión a ti y a tus seres queridos. Muchísimas gracias, porque estas renuncias son necesarias para asumir las importantes responsabilidades que tienes que desarrollar en tu nuevo cargo. El Gobierno de Castilla y León está en marcha. Es un Gobierno útil y eficaz al servicio de las personas de Castilla y León. Y, además, podemos decir que cumplimos y ahí están los hechos y a ellos me remito. No puedo decir más. Y sí que quiero decir que Luis Miguel viene con una actitud de continuidad en la labor desarrollada por Jesús Julio. Hay un camino ya empezado y, desde luego, hay un programa de Gobierno completo en el que hay que dar todos el máximo de nuestro esfuerzo y trabajo y tú te tienes que incorporar en un tren en marcha y no hay un minuto que perder. Por eso, como bien sabes, voy a ser exigente, porque es lo que nos exigen y lo que merecen las personas de Castilla y León. Pero yo estoy plenamente convencido de que lo vas a conseguir. Claro que sí, porque conoces esta casa como la palma de tu mano y sabes cuáles son los ámbitos esenciales que se desarrollan desde la Consejería de Presidencia. No en vano llevas aquí toda tu trayectoria profesional y política. Entre ellas está prestar a nuestro mundo local toda la atención de lo que necesita. Yo creo que si hay algo que caracteriza a nuestra comunidad autónoma es ser una comunidad especialmente municipalista. Y ahí, precisamente, la Consejería de Presidencia y la Junta tiene que estar presente en todo el territorio, en cada ciudad, en cada villa y en cada pueblo de Castilla y León. También asumes la responsabilidad de conseguir que nuestros empleados públicos cuenten con los medios, la organización, la preparación, el reconocimiento que merecen a su labor. Está en tus manos también ofrecer a todos los castellanos y leoneses una Administración más moderna, de mayor calidad, más transparente y también que sea más cercana y accesible. O, en fin, también asegurar las relaciones institucionales plenas, efectivas y leales con todas las Administraciones públicas, desde luego nunca va a quedar por nuestro lado esa lealtad que es un mandato no solo constitucional, sino un mandato que surge del propio sentido común. Tenemos que aprovechar esas relaciones institucionales para potenciar la imagen de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, dentro y fuera de España. En definitiva, tenemos todos mucho trabajo por delante para seguir haciendo de Castilla y León una tierra de oportunidades, una tierra de futuro, donde ya viene más gente de la que se va, donde se crea empleo y riqueza en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Mucho ánimo, mucha suerte, muchas gracias a tu familia, a tus seres queridos por estar aquí, a los compañeros y trabajadores de la Consejería de Presidencia y a todos los altos cargos que aquí nos acompañan. Pues lo dicho, mucha suerte, ánimo y al toro. El acto ha concluido. El acto ha concluido, ¿no? El acto ha concluido. Muchas gracias a todos por su asistencia. El acto ha concluido. Muchas gracias. 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 Gracias.